Unidos abatió al segundo hombre más importante de Al-Qaeda después de Osama Bin Laden. La red terrorista confirmó a través de un video que un ataque con drones estadounidenses se acabó con la vida de Nasir al-Washiri, quien era el líder de su afiliada en Yemen. Este se considera el golpe más grande de Washington contra Al-Qaeda desde la muerte de Bin Laden en el 2011.